Quise hacer este video porque creo que es importante que algunas personas conozcan sobre algunas medidas de prevención y los síntomas que se pueden presentar ante esta amenaza de coronavirus. La información de este video la recaudé de varias fuentes confiables y mi intención únicamente es informativa. Ahora sí vamos con el video. El coronavirus es un tema que ha causado mucha controversia, pero vamos a hablar qué es el coronavirus. Como su nombre lo dice, es un tipo de virus que causa infecciones respiratorias, que va desde el resfriado común hasta un problema respiratorio severo. Según estudios revelaron que el COVID-19 es una enfermedad causada por el coronavirus. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, dolores de garganta, diarrea. En casos severos puede causar neumonía o insuficiencia renal. Todo esto que mencioné puede comenzar a aparecer de forma gradual. Y cabe mencionar que algunas de las personas infectadas no llegan a desarrollar ningún síntoma. Las personas mayores y las personas que padecen alguna enfermedad, como es hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, tienen más probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Entonces, si tienes tos, fiebre o dificultad para respirar, te recomiendo que busques atención médica inmediata. ¿Pero puede transmitirse el coronavirus por medio del aire? Solamente se va a contraer al contacto con otra persona que está infectada. Es decir, al momento que una persona infectada tose o estornuda, salen despedidas gotículas que pueden caer en objetos que si tú tocas, y después te tocas los ojos y la boca, e incluso si estás cerca y las inhalas, puedes contagiarte. Hay otra pregunta que yo creo que es de mucha relevancia. ¿Los antibióticos son buenos para prevenir o para tratar el coronavirus? No, ya que los antibióticos no son eficaces contra los virus. Solo contra infecciones bacterianas, y el coronavirus es un virus, por lo tanto no surgirá ningún efecto, que los usaras como prevención o tratamiento. En su debido caso, se deberá usar contra infecciones bacterianas y obviamente con prescripción médica. Me he dado a la tarea de recopilar información y hacer una lista de recomendaciones para prevenir el coronavirus. Número 1. Lávate las manos con frecuencia, con agua y con jabón. Número 2. Cúbrete la boca al toser o estornudar. Número 3. Utiliza pañuelos desechables y tíralos a la basura una vez que ya los utilizaste. Número 4. Si no te encuentras bien de salud, acude a atención inmediata. Número 5. Evita el contacto con personas infectadas. Número 6. No te toques la cara o los ojos con las manos sucias. Número 7. Limpia y desinfecta objetos de uso común en tu trabajo o en tu casa. Número 8. Consume alimentos frescos y bien cocidos. Número 9. Reduce el tiempo que pasas en espacios concurridos. Número 10. No te automediques. Número 11. Evita saludar de mano o de beso. Número 11. No debes alarmarte contra el coronavirus. Número 11. Si sigues las medidas de sanidad necesarias, no tendrás ningún problema. Número 11. Debemos concientizar que es algo que está afectando a nivel mundial. Número 11. Comparte este video. Número 11. Debemos de difundir las medidas de prevención contra el coronavirus. Número 11. Gracias por ver este video. Número 11. Hasta la próxima. Número 11. Número 11.